Si miramos un mapa del empleo, nosotros tenemos 411 mil personas trabajando en el sector público, tenemos 1.390.000 empleados privados, tenemos 154.000 empleados o patrones, tenemos 230.000 personas trabajando en el sector, digamos, doméstico. Y si miramos por, digamos, por sectores, en cuanto al primario, o sea, la agricultura, la ganadería, tuvo un ligero aumento. Pasamos de 607.000 personas a 613.000. O sea, es positivo porque el campo se está recuperando. Eso es muy positivo. En cuanto al sector secundario, tuvimos un ligero aumento en la construcción, ¿verdad? La construcción pasó de 270.000 a 275.000. Las industrias, lastimosamente, si bien, digamos, tenemos varias industrias en construcción que van a estar terminándose la construcción y las habilitaciones para el próximo año. El caso de Paracel, el caso del secundismo, el caso del frigorífico Yajá, el caso de Montesinaí, otras inversiones, digamos, la industria está pasando por un momento difícil, principalmente por el contrabando, ¿verdad? Nuestros vecinos de la región están sacando subsidios, digamos, por el difícil momento económico que pasa todo el mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos productos mucho más baratos que están entrando, digamos, por nuestras fronteras y están compitiendo deslealmente con la industria. La industria pasó de tener 354.000 personas ocupadas a 333.000, ¿verdad? Tuvimos 17.000 menos personas en la industria. El sector terciario, el comercio, digamos, tuvo un aumento, pero eso hay que tomarlo con pinzas, porque principalmente cuando no se consigue empleo, digamos, aumenta el comercio porque la gente tiene que comer, entonces hace de todo, ¿verdad? Vende, hace algún tipo de servicio. El servicio, digamos, pasamos de 954.000 en el comercio a 9.97 y en cuanto al sector, digamos, servicios, tuvimos solamente una baja de 2.000 personas menos, estamos cerca de 900.000 personas. Entonces, es un mapa del empleo, hay que ser positivo, ¿verdad? Este año va a estar muy difícil, nuestro crecimiento es del 0,7, si bien lo pasamos ya el primer semestre difícil, siempre el primer semestre es más difícil que el segundo. A medida que vamos llegando a fin de año, siempre hay más oportunidades y hay, digamos, mejor espíritu. Entonces, eso es positivo. Y también decir de que para el próximo año esperamos el famoso rebote económico después de un año difícil. Entonces, vamos a pasar específicamente a un crecimiento del 4,5. Entonces, eso es lo que genera esperanza. Van a venir meses mejores y, bueno, Dios mediante, vamos a tener más oportunidades para todos los paraguayos. Gracias. Gracias.